Aquí estamos en Italia, estamos en Rivini, en Velaria, y encontré a Darin esta mañana, y estamos en el mismo lugar, ¿por qué estás aquí? Yo estoy aquí porque este proyecto me ha cambiado la vida, hace un año que he entrado en esta actividad, y el momento en el cual he entrado me ha cambiado totalmente la vida, porque como dices tú, si puedes mejorar en algo pequeño, en salud, sea salud personal, económica, ¿por qué no hacer este paso para cambiar? Exacto, estamos aquí, y yo conozco al señor Giordano Carreta y otras personas que estaban hablando el otro día en VIP, y pues más gente aquí de Estados Unidos, pero estoy conociendo a mucha gente en Italia, también estoy feliz porque hay energía aquí, hay gente que está abierta para cambiar su vida de una manera financiera y también su salud. Exacto. Si estás interesada, si tú bebes agua, chequea, ¿por qué no? Chequea, si te falta dinero para viajar, para tu vida, lo que quieres. Este es el proyecto justo para poder realizar todos tus objetivos que te has puesto durante el año o que te lo estás poniendo ahora. Por lo que sigue Elsa, para más informaciones, ella es la persona perfecta que te va a dar todas las informaciones de esta actividad. Y pues hay que decir que este grupo ya es internacional, y se puede ir adelante en otros países, en todo el mundo, en todo el mundo. Nuestra compañía está 50 años, este año, este verano va a cumplir, que bien, que bien, muy amable, muchas gracias también por su opinión. Y pronto vamos a empezar, 18 minutos, adelante, vamos.